El día de ayer, en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo Nº 2, estancia Nº 20. Así, el Comisionado Nacional de Seguridad confirmaba lo que la noche del 11 de julio se había informado en un escueto comunicado. El Chapo Guzmán, considerado el narco más peligroso del mundo, había escapado una vez más de la cárcel. Lo hizo por un túnel de kilómetro y medio excavado sin que ninguna autoridad en el penal, al parecer, se diera cuenta. La versión dejó con el ojo cuadrado a la opinión pública. Y pronto las especulaciones comenzaron, a tal grado de sugerir que el capo en realidad había salido por la puerta grande del penal de supuesta máxima seguridad. Días más tarde, el gobierno autorizó que medios nacionales e internacionales no solo recorrieran el túnel, sino también la celda Nº 20, donde el líder del cártel de Sinaloa había pasado apenas un año y cuatro meses recluido. Y para acallar los rumores, se ordenó revelar a la prensa los videos de la fuga. 48 horas después del escape de El Chapo, el gobierno ofreció una recompensa de 60 millones de pesos a quien diera información que llevara a su recaptura. Miguel Ángel Osorio Chong y Areli Gómez, titular de la Secretaría de Gobernación y la PGR, confirmaron lo que ya se sospechaba, que El Chapo había burlado a las autoridades y corrompido a varios empleados del penal. Se anunció el cese de los principales responsables de la seguridad en Almoloya. Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Celina Oseguera Parra, coordinadora general de Ceferezos. Y Valentín Cárdenas Lerma, director del penal. 49 personas ya habían declarado y 34 más estaban retenidas en la seido. Entre ellas, dos abogados de El Chapo y Calixto Estrada Castillo, el hombre que en mayo de 2014 vendió el predio donde terminaba el túnel por donde éste se había escapado. Mientras, las imágenes de los funcionarios inspeccionando el penal, el túnel y la casa en obra negra, le dieron vuelta al mundo. La información del despliegue policial y los cateos a viviendas en Mazatlán y Cuernavaca servían para llenar las páginas de los diarios. El 14 de julio, la agencia de noticias APE, en Estados Unidos, afirmaba que la agencia antidrogas de ese país había reportado que El Chapo tenía varios planes de escape y que las autoridades mexicanas no habían hecho caso. Pero Osorio Chong lo negó. El mismo día, tras largos interrogatorios, varios de los sospechosos retenidos en la SEIDO eran liberados. Las bajas continuaban, pero no había información nueva del caso. El siguiente en perder el cargo fue Ramón Eduardo Pequeño, jefe de División de Inteligencia de la Policía Federal. Pero de los funcionarios que presuntamente ayudaron a Guzmán Loera, no había nada. El 17 de julio, la PGR decidió ejercer acción penal contra siete empleados de Almoloya. Juan Ignacio Cuarenta Orozco, supervisor de vigilancia. Los custodios, Carlos Sánchez García, José Daniel Aureoles Tavares y Esteban Estrada Ramírez. Y los encargados del monitoreo de la celda, el jefe de Departamento de la Policía Federal, Vicente Flores Hernández, el suboficial de la División de Inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Luis Alberto Aguilar Morales, y un sargento de la misma dependencia, Emanuel Galicia Conchillos. Pero el 24 de julio las cosas dieron un giro. De los siete presuntos implicados, solo tres, el encargado del centro de monitoreo y dos custodios, serían encarcelados y los demás fueron liberados. Con el paso de los días y los nulos resultados en la cacería de El Chapo, el tema fue pasando a segundo plano. La inexistencia de novedades relevantes en el caso era cubierta con información secundaria. La Interpol reactivando la ficha roja, la DEA y el FBI sumándose a la búsqueda, que El Chapo seguía en el centro del país, que temía ser extraditado, o peor aún, abatido. El reforzamiento de la seguridad en la frontera y hasta errores como decir que el narco había sido recapturado en Honduras. Hoy, justo a un mes de su fuga, sigue habiendo más preguntas que certezas. ¿Quién y cuántos más están implicados en su fuga? ¿Por qué no lo cambiaron de celda en más de un año? ¿Por qué las conversaciones con sus abogados y visitantes no eran monitoreadas ni grabadas? ¿Por qué en un penal de máxima seguridad, la seguridad precisamente se relajó tanto? ¿Cómo se filtraron los planos? El país exige respuestas.